El borrador presentado por el Gobierno tras la ruptura de las negociaciones para la reforma de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos no ha sido bien recibido en la COE. Su presidente, Juan Rosel, ha calificado de decepcionante el borrador que les ha presentado el Gobierno y ha asegurado que se aleja bastante de los puntos en los que se había llegado a un acuerdo con los sindicatos. Bastante decepcionante y bastante desequilibrado en contra de lo que opinamos desde el mundo empresarial. Opinión diametralmente opuesta a la vertida por la secretaria de Estado de Empleo, Mariluz Rodríguez, que ha asegurado que el borrador es un acta notarial muy fiel del acuerdo no escrito que hubo en la mesa de negociación entre agentes sociales y que después no se consolidó. A pesar de ello, Rosel se ha mostrado optimista en relación con el futuro decreto ley. Cuando se tiene un mal resultado en un partido, ¿qué hay que hacer? Olvidarse de ese partido y volver a ir al siguiente partido con la intención de golear. Seguimos pensando que tenemos razón y que lo que estamos diciendo nosotros es bueno para este país, sobre todo, muy importante. Es bueno para este país, no es bueno para los empresarios. Esta es la postura de los empresarios. Mañana jueves el gobierno se reunirá también con los sindicatos, comisiones obreras y UGT que deberán valorar el borrador propuesto por el Ejecutivo.